Vivimos instalados en dos tipos de guerras que nos entristecen y amenazan. Los conflictos bélicos, que lejos de desaparecer arrecian, y las guerras con nosotros mismos, auténticos tiros en el pie que nos damos a pesar de todo lo que sabemos y podemos hacer para evitarlos. La degradación ambiental y la crisis climática engloban ambos tipos ya que son una mortífera amenaza autoinfligida que dispara a su vez todo tipo de tensiones geopolíticas y luchas armadas. La ciencia aporta diagnósticos, escenarios y herramientas para transformar la guerra en paz. Paz ecológica, paz interna, paz social. Pero sólo una sociedad madura y reflexiva podrá aprovechar estos aportes científicos ya que sólo una sociedad madura y reflexiva será capaz de abrazar los derechos humanos universales, esos derechos que con tanta frecuencia vulneramos, empezando por el más reciente, el derecho universal a un medio ambiente limpio y saludable.